Gracias por ver el video 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 Gracias a todos Gracias. 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 No importa, hay que hacer este, eh. Vamos. No calma, estoy muy bien, eh. Estamos un poquito, eh. No? No, no, tú veas, veas, veas. Pero olvídate, escucha, estamos igual que este. Ya, ya, ya. Vale, bueno, vale, bueno, cuando viste ya... Ahora después. Vale, vale. La toce de vale. Vale, vale. No, ahora es que uno arriba, ¿no? No, ahora es que uno arriba, ¿no? No, ahora es que uno arriba, ¿no? ¿Entraba o no entraba? ¿No entraba o no entraba? ¿No entraba o no entraba? Sí, claro, claro que te estamos. ¿Venir a mojaros la cabeza? ¿No os dais agua? Sí. ¿Qué organización es esta que no tengo aquí agua? ¡La reina, la reina! Yo le digo aquí al don ocupado. Toma agua, gracias. ¿He traído eso para que se moja la cabeza? No, 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 no se moja la cabeza. ¿Se le va a la fila? ¿Se le va a la fila? Un poquito, va, mojad un poquito aquí fuera. ¿Me escribió? Me escribió ahí el... ¿Cómo haces? ¿Como haces? Hacía solos. Veo. 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 En Guadalajara se tiene que estar también fresquito, ¿no? En el verano se ha dado bien. En el verano se ha dado bien. En el verano se ha dado bien. Ahora, la gente de la cara ahora, con la puerta de emergencia, más o menos, es soportable. Ahí te cuentes vivos. Te cuentes vivos. Pero cuando entres a ver... ...también es como una... ...también es como una... ...también es como un calor... ...también es como el aire. ...también es como una... ...también es como una... ...también es como una... ...no han querido retrasar la hora... ...porque está el presidente del árbitro... ...de Sevilla, señor. ...también... ...crecios, colores, tamaños... ...tiempo... ...también es como una... ...también es como una... ...ah, pero no debe de... ...ah, yo... ...le gustaba de color de inés... ...que traeza para... ...y el amarillo... ...y el amarillo... ...el amarillo... ...y el amarillo... ...no te lo he visto. Gracias. 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 ¡Carmen! 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 Esta es la partida. Es así que ya se lo digo. ¡Pau! Sí. Una vez pa' ya la comprar, ¿eh? ¡Hasta contentada! ¡Si no se va a morir! ¡No! ¡Entra! ¡Ay! ¡Lástima! ¡Bien! ¡Afri bien! ¡A la próxima! ¡Buenas! ¡Tres! 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 ¡Cuidado muerto! ¡A Carmen, va! ¡Pena, Lidia, pena! A mí también me sale. 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 Gracias, señor Carmen. 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 Gracias. 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 Gracias.